27 segundos. El marcador 89 a 91 a favor de los Bulls. Jordan con el balón. Siguiente jugada. Magic con la pelota. Jordan le defiende. El triple de Perkins pone a los Lakers 3 puntos por delante. De nuevo, una pelota decisiva en las manos de Jordan. Los Lakers acaban ganando aquel primer partido de la final por un ajustado 93 a 92. Al final de la temporada, Hodges promedió menos de 12 minutos por partido y tuvo unas medias discretas. Sin embargo, la proyección a 36 minutos le coloca como el tercer máximo anotador del equipo. Los Bulls se rehicieron de aquella derrota y acabaron ganando el campeonato. En su visita a la Casa Blanca, a la que no acudió Jordan, Hodges luce un vestido ancestral africano. Bush piensa que es extranjero. También le hace llegar una carta de ocho folios en la que le pide al presidente que no olvide y ayude a las minorías más desfavorecidas de los Estados Unidos. En la siguiente temporada, los Bulls vuelven a ganar el campeonato, esta vez contra los Blazers de Clyde Drexler. Para entonces, la carrera de Hodges en la NBA estaba acabada. Tras el segundo partido de las finales, había criticado a Jordan públicamente. La razón, no pronunciarse sobre los cuatro policías absueltos después de darle la brutal paliza a Ronnie Keir. En aquellos play-offs del 92, había sido utilizado menos incluso que en la liga regular, siendo el tercer jugador que menos minutos había disputado de todo el equipo. Estaba esperando oferta de la NBA. Lo que pasa es que, de manera encubierta, hubo una colusión manifiesta entre los equipos de la NBA para no ficharle. Sobre todo por su militancia. Por su vida personal también, porque tuvo sus follones a nivel familiar con su mujer. Su mujer intentó quemarle, de hecho. Quemarle vivo. Y luego su militancia. Era un militante importante, sobre todo de lo que son las libertades civiles y los derechos civiles, particularmente de los afroamericanos. Y en clara contestación hacia Michael Jordan, su excompañero. Craig Hodge, el jugador de los Chicago Bulls, abre una ventana sobre temas realmente muy de actualidad en Estados Unidos, como el racismo sistémico y la brutalidad policial. Para la temporada 92-93, los Bulls ficharon a la trade tackle para sustituir a Hodges. Se trataba de un veterano tirador que había pasado la mayor parte de su carrera en los Knicks, mientras nuestro protagonista se iba hundiendo cada vez más. Tras su divorcio, se encontraba asfixiado económicamente. También bloqueado por intentar volver a jugar en la NBA y no alejarse de sus hijos. Acabaría yéndose a vivir a casa de su madre, en el sur de Chicago. En enero del 93, se publicaron las listas para elegir a los componentes del All-Star. La prensa preguntó si se le iba a permitir a Hodges defender su título de campeón del concurso de triples, pues lo había mantenido en las últimas tres ediciones. La NBA respondió. La presión mediática haría que rectificara. Él explica en su libro que tuvo un mes solamente para prepararse. Además, lo hizo en el jardín de casa de su madre y en una iglesia local que tenía un campo. porque la NBA hasta última hora no le afectó porque decía que no participaba en la competición. Sin embargo, la presión de algunos medios de comunicación, dado que Rimas Curtinaitis había participado en el concurso de triples del 89 y que Magic Johnson en el 92 había jugado el All-Star, demostraban que estaban en contra de que Hodges formaba parte de la NBA. El concurso de triples del 93 porque tengo grabada la cara de Hodges, estaba como acorralado, como inseguro, extraño. Era un momento de fiesta, de baloncesto y él allí estaba como si se hubiera colado el chico de la mopa. Era su oportunidad, todas las cámaras estaban sobre él. Aquel concurso era, con diferencia, el más importante de su vida. Ganándolo, sería difícil que no llegara alguna oferta. La clave era no pensar en nada que pudiera disminuir su confianza. Y no era fácil, no se había podido preparar bien. Varios jugadores le dieron la espalda cuando se cruzaron con él en los pasillos. Todos los participantes llevaban el chándal de su equipo, entre ellos su excompañero BJ Armstrong. La performance, fue el más emocionado de la All-Star, el más emocionado. La campeonato de Kenny Smith. Llegado y intentado, uno de los brillos de la estrella de la Phoenix, Dan Marley. AT&T Long Distance Shootout, Reggie Miller. Hodges no consigue una gran marca personal y empató con Miele, con 14 triples conseguidos. No obstante, finalmente pudo acceder a la semifinal. Si ganaba aquel concurso, superaría a Larry Bird. Sería el primer jugador de la NBA en conseguir 4 concursos de triples consecutivos. La prensa presionaría como nunca. Y entonces, se abría una nueva oportunidad para romper su veto. Y ser fichado por alguna franquicia. Sin embargo, a Mark Price se le veía imparable. Anotó 20 triples en la primera ronda. Para tener posibilidades, debía hacer una semifinal excelente, como en los viejos tiempos. ¡Suscríbete al canal! Craig acabaría en tercera posición. Price vencería a Porter en la final. Era su primer título. El base de los Caps, antes, había criticado abiertamente la participación de Hodges. Según Price, aquel no era su lugar, por el mero hecho de no tener equipo en la NBA. Pasó el invierno y el teléfono seguía sin sonar. Hodges acabó teniendo una severa depresión. En nuestros días, hay una colusión muy parecida con Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano. Al involucrarse mucho en temas sociales, los equipos no le han fichado, a pesar de que han fichado jugadores de menos nivel. Entonces, ahí Craig Hodges estaba en esa línea donde no se podía probar que había colusión, pero la colusión era manifiesta. Y posteriormente, ya inmediatamente, solo le quedó la salida de Europa, como así fue. Durante la primavera, su situación profesional no mejora. Cuando volvía de llevar a sus hijos al colegio, solo quería meterse en la cama otra vez. ¡Gracias!